...me alabarás, mi alma tiene que bendecir, Señor, Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como por un manjar delicioso y mi boca te alabará como por un manjar delicioso. ...me alabarás, mi alma tiene que bendecir, Señor, Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. ...me alabarás, mi alma está unida a ti, oh mano, te sostiene. ...me alabarás, mi alma tiene que bendecir, Señor, Dios mío. ...me alabarás, mi alma tiene que bendecir, Señor, Dios mío. ...me alabarás, mi alma tiene que bendecir, Señor, Dios mío. Hermanos, en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, ...nos exhorta a una vida santa. Es una llamada a cambiar nuestra manera de vivir, discernir y reconocer cuál es la voluntad de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios. ...me alabarás, mi alma tiene que bendecir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. ...hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. ...no teman como modelo a este mundo. Por el contrario, transformense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. ...lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros, al cargar con la cruz, consiste en ponernos en segundo plano, y vivir según los preceptos de Dios, y ser buena persona. Palabra de Dios. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar el Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! El Señor esté con ustedes. ¡Mamá, Jesús! Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Espíritu según San Mateo. ¡Gloria a tu Señor, Jesús! Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a exhaler y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender, diciendo, Dios no lo permita, Señor. Eso no sucederá. Pero Él, dándose vuelta, dijo a Él, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. ¡Gloria a la gloria del Señor! ¡Gloria a la gloria del Señor! Tomen asiento, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Con sueños? No, no, menos. Ya, pobre que se queden dormidos entonces. Lo que yo, ¿tengo cara de cansado o cara de contento? ¿Cansado? Sí, anoche tuvimos carreta en la parroquia, una fonda parroquial hasta las 3 de la mañana. Pero la hora nueva, la hora antigua era las 2, así que no era nada. Pero bien, gracias a Dios contento, muy bonito, todo a la fiesta. Queridos hermanos, este Evangelio que nos acaba de leer nuestro diácono y que escuchamos muy atentamente, tiene mucho que ver con la realidad que hoy día estamos viviendo. Es así porque este Evangelio, Mateo capítulo 16, ya antes escuchábamos el domingo pasado también. Un trozo de este Evangelio donde Jesús les preguntaba a los apóstoles, ¿Qué dice la gente que soy yo? Uno profeta, otro, etcétera, etcétera. Y tú y Pedro dices, tú eres el Mesías, etcétera, etcétera. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra el Jesucristo. Y aquí vemos la continuación. Y luego comienza Jesús a anunciar que debía sufrir, que debía padecer, etcétera. Es esto, queridos hermanos, en que Pedro actúa de forma también muy rápida. Y le dice, Señor, que esto nadie lo permita, Señor, por favor. Dios no lo permita, no sucederá, dice que él. Y Jesús le dice, retírate detrás, Satanás, sale fuera. Porque claro, aquí queda muy en claro, queridos hermanos, que los que quieren seguir a Jesús, no solamente es gloria, alabanza, amén, aleluya, también es persecución, renuncia, también es tomar la cruz. Y es esto lo que Pedro no quería o no entendía todavía de lo que comprendía seguir a Jesús. Y si hoy día estamos aquí nosotros, queridos hermanos, es porque hemos escuchado esta palabra de conversión en nosotros y hemos vuelto nuestra mirada a Jesús. para tomar el modelo de Jesús y no del mundo, como decía San Pablo en la segunda lectura. No tomemos como modelo este mundo, sino vayámonos transfigurando, vayámonos transformando en el modelo de Jesús. Él es nuestro modelo. Y aquí Jesús nos dice que hay que tomar la cruz, que seguir a Jesús requiere renuncia. Sí, queridos hermanos, requiere renunciar al egoísmo, querer renunciar al demonio, querer renunciar a las pasiones que nos va alejando, de la pureza, del amor de Dios en nuestro corazón. renunciar a la flojera, a la pereza, pecados capitales. Recuérdenlos, es importante, queridos hermanos, que ser cristianos bautizados, católicos como Iglesia Universal, no requiere solamente discípulos y apóstoles en los momentos de gloria y bondad y aleluya. No, también es tomar nuestra cruz, también renunciar a nosotros mismos y tomar a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos invitados a hacer imagen de Jesucristo en nuestra vida. Y es esto lo que el apóstol, perdón, lo que el profeta nos muestra muy bien Jeremías. A veces, queridos hermanos, somos rechazados. Ya lo decía Jeremías, tu Señor me has seducido y yo me dejé seducir. Claro, este es el llamado del alma hacia Dios, ese Dios que me ha creado el alma a busca y anhela a este Creador para sentir su amor. Pero, ¿qué dice Jeremías? Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cuando tú comprendes el llamado que Dios hace y se produce la conversión en tu corazón de dejar todo lo que tenías como modelo al mundo y tomas como modelo a Jesucristo, comprendes y vives tu vida según el modelo de Jesús. Y comienzan aquí las críticas en tu familia, en tu propio esposo, esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo. ¿A qué vas a misa? ¿Para qué ponés Radio María? Cambia la radio. 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 Cambia la radio.